...correr, empezamos ya a las 9 de la mañana, algunos habían empezado un poquito antes, pero ya no paramos hasta mañana a las 5 de la tarde, en la que empezamos a prepararnos para la presentación del jurado, hay una serie de cosas que tenemos que entregar a los jurados, algunas presentaciones, vamos a pasar los formatos, y también van a tener una presentación de soluciones en un máximo de 5 minutos a los jurados. Contarles un poquito quiénes son los jurados este año, tenemos del Ministerio de Educación a Sandro Marconi, que es el director de la Dirección General de Tecnologías Educativas, digamos, es esta la parte del Ministerio de Educación que tiene que, digamos, establecer las políticas para todo lo que es informática y manejo de datos del Ministerio de Educación, y educación es uno de los temas centrales en esta jacatón, tenemos tres temas, educación es el primero, Ciudad es el segundo, y en Ciudad tenemos como jurado a Leonardo León, que es el subgerente informática de la Municipalidad, con quien ya hemos trabajado en varios de los jacatones aquí en Lima, ¿por qué? Porque la Municipalidad lidera una iniciativa de datos abiertos, que la pueden conocer en la página de la Municipalidad, slash datos abiertos, y además, en el tema Ciudad, vamos a tener esta tarde, o en esta mañana también, algunos especialistas aquí, que nos van a poder ayudar un poco con las preguntas que tengamos sobre los data sets y sobre las necesidades de información de la Municipalidad. Y en el tema ambiente, tenemos hoy día a la señora Rosa, que es una especialista en el tema de 3R, que es esto, reducción, reutilización, reciclaje, ¿no?, de desechos sólidos, y con ella nos podemos informar un poco de las necesidades, ella conoce realmente muchísimo sobre este tema, y de repente pueden acudir a ella como experto también para obtener alguna información. Y luego, bueno, en el jurado además tenemos dos personas, una periodista independiente, Jacqueline Fawkes, y tenemos una especialista en TICS para el Desarrollo, una consultora en soluciones tecnológicas que se llama Kira Hammann, entonces el jurado son cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. ¿Qué más podemos contar? Esta mañana tenemos una seguidilla de presentaciones de especialistas, ¿no?, entre ellos la señora Rosa, que nos va a ayudar también, Cintia Yamamoto, que trabaja en la Fundación Transitemos y que conoce mucho de los problemas de movilidad urbana. Tenemos también, por Skype, participando a Roberto Bustamante, que trabaja en el Ministerio de Educación, en el área de Investigación y Tecnologías. Tenemos también a Hernán Pachas, que es, digamos, del área técnica del Ministerio de Educación, a distancia. Tenemos también... Ah, sí, tenemos también un especialista de Universidad Coherente, que es una ONG que trabaja en Transparencia de Presupuestos Universitarios para Investigación, que hoy día esta mañana damos una presentación. Y, bueno, una lista más de personas que se han ido apuntando a ayudarnos esta mañana a inspirar. Entonces, de aquí, de que empezamos hasta las doce y media o una de repente, vamos a poder escuchar una lluvia de necesidades, oportunidades y oferta de datos, ¿no?, que nos van a poder ayudar a dirigir mejor nuestras soluciones. Algunos ya tendrán las soluciones casi masticadas y listas para implementar. A ellos que quieren concentrarse, de repente les recomendamos que pueden rápidamente esconderse en uno de los rincones a trabajar sin parar. Los que aún no sepan muy claramente qué van a hacer, los invitamos a que estén aquí hasta la una de la tarde, escuchando ideas, ¿no? Y, de repente, también incorporando a estos expertos en sus equipos. ¿Por qué no? Los equipos no solamente son de expertos en tecnología, sino también de expertos en los temas de la hackathon. Y ciudadanos, en medida que estén comprometidos, diseñadores, la inscripción para participar, digamos, como miembro de un equipo, está abierta hoy día hasta las seis de la tarde, ¿ya? Entonces, si usted dice, uy, me falta un diseñador, lo pueden llamar ahorita a que venga. Me falta un experto, lo pueden reclutar hoy mismo, ¿sí? Bien, eso. ¿Qué querías decir, por cambio? Si tiene alguna duda o inquietud, es el momento para que conversemos. Dentro de ciudad, saben que es un bloque que lo podemos volver pedacitos, ¿no? Entonces, dentro de ciudad tenemos transporte, seguridad, ¿sí? Digamos, tenemos varias alistas que podemos trabajar. Digamos, ciudad como tal es un título, pero dentro podemos trabajar muchas cosas. ¿Nos dicen alguna inquietud o algo? ¿Tienen alguna inquietud o algo que quieran conversar? O pasamos ya a escuchar a los expertos. Tenemos uno en línea, Hernán Pachas, que está listo para intervenir. Una pregunta. Si hubiera algún tema que no esté contemplado en esos tres campos que ustedes han presentado, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, finalmente el jurado tiene que tomar las decisiones. Hay unos criterios del jurado que ustedes no pueden haber visto. Digamos, los criterios de dirección. Se busca que las soluciones sean escalables. Se busca que sean espectaculares. ¿Por qué? Porque esa es una competencia latino-mexicana, ¿sí? Entonces... Pero refería a los temas. O sea, imagínate que hay un tema de transparencia. Pero si se aplica... Si se aplica... Si se aplica indirectamente a los temas... Hay que jugar en la vuelta para aplicarte en alguna cajita. Exacto. Listo, chicos. Este año queremos que la aplicación ganadora salga del Perú. Recuerden que estamos convirtiendo contra Argentina, Brasil, Chile. Entonces, vamos a mentalizarnos a que la solución a la raza sea del Perú. Este año estamos haciendo dos variaciones. La primera es que estamos incorporando expertos dentro de la facilitación. En este caso, Mariano, Ian... ¿Te puedes parar, Ian? Y Rubén. Rubén, ¿lo conocen? Este... Los van a poder apoyar en temas. Ian y Rubén son expertos en mapas. Así es que todo lo que sea alrededor de mapas, ellos están dispuestos a soportarlos. Y aquí, este... Mariano es políglota. Entonces, este... Cualquier inconveniente que tengan en el proceso de desarrollo, dudas, inquietudes... Se pueden acercar. Además, este... Hemos lanzado el Muro de los Lamentos. En el Muro de los Lamentos, ustedes en cualquier momento del día se van a poder acercar y poner este dónde están con problemas, ¿sí? Dónde tienen stoppers, dónde se están quedando atrancados y ni con problemas. Y ese muro, este... Más o menos cada dos horas lo vamos a ir, este... Resolviendo entre todos. ¿Está bien? La idea es generar todas las condiciones necesarias para que de aquí salga la aplicación vanadora. Este... Lo queremos lograr y lo vamos a lograr. Entonces, nada, estamos acá para ayudarnos. Entonces, sin más... Entonces llamamos a Hernán Pachas, que es el primer especialista con quien vamos a hablar. No. 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 No.